Los quiero ver bailar Yo nací en un bajarete, sin doctores, sin enfermeras Mi mamá me trajo al mundo con ayuda de partera Y crecí cuidando cuchas y pescando chacarín Con mi chica mata vieja en el río de por aquí Negrito, chimeto y feo, casi chirundo me crían Pero tengo el alma blanca como no la tiene aquel Que en su cuella le limpio con otro color de piel Negrito, cuchunto y feo, casi chirundo me crían Y los tristes se quedaron sentados Con mi chica y un pescuezo me recuerdo al chiquito Para que mi mamá quisiera La quichita o el chipile Como no había paja bonto Para chicar el frío Para lavar mi cotón Y también mi canzoncillo Mi grito Chineco Casi chirundo me crie Pero tengo el alma blanca Como no la tiene aquel Que no se encuentre al eslipio Como otro color de piel Mi grito Y también mi grito Y también mi grito Chineco 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 Con mi pelota de tapo Jugaba con los mochitos En bonas y tras y jaos Así eran mis amiguitas Me gustaba comer caldo Con una chupo y de la santa Y la iguana con caldo Y el chileaje y todo de panza Mi grito Mi grito Chineco Chineco Casi chirundo me crie Pero tengo el alma blanca Como no la tiene aquel Que nace un peñal de limpio Con otro color de piel Mi grito Tocuchum Casi chirundo me crie Y sigue la rata dando Los tristes y los viejitos Se quedaron sentados Es buena la cervecita Para el que está de este lado Es buena la cervecita Yo prefiero un tranquilita Que es lo mejor pa' lo hinchado Que es lo mejor pa' lo hinchado Y es caro panzón se quita Que rete Que rete Que rete Que rete Que repito El whisky y el agua ardiente ¿Cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor? El whisky y el agua ardiente Yo digo que el agua ardiente Porque es el borrachador Emborracha al presidente También al gobernador Que reque Que reque Que reque Correquito Me conté con la basura Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Me encontré con la basura Me dijo la despeduda Yo voy a hacer el agua ardiente Esa madre es el mejor licorio Y amarga será tu sol Que reque Que reque Que reque Que requito Cuando la muerte se inclina Va a llevarse a los mortales Cuando la muerte se inclina Va a llevarse a los mortales No vale la medicina Ni vidas artificiales Ni los caldos de gallina Con todos sus materiales Que reque Que reque Que reque Que reque Te repito De todo su descendiente Cuando me pongo a tomar Cuando me pongo a tomar De todo su descendiente Mi padre es el agua ardiente Mi padre no es el recal El respiro es mi pariente Y el pulque hermano carnal Que reque Que reque Que reque Que requito Cantaba desesperado Cantaba desesperado Cantaba desesperado Y le dijo Y le dijo El carpintero Hombre Venle con cuidado Es el medio carbonero Una vieja me ha testado Que reque, que reque Que reque, que requito Y sigue la rata dando Y los tristes siguen sentados Miren lo que me pasó Andando en la borrachera Por beber tanto aguardiente Se me vino la rachera Me bebí tanto aguardiente Que de mí ya nada supe Y como andaba yo reche Me quise forzar a Lupe Me metí a su bajarete De pachilla en pillanilla Y para mi mala suerte Que me pegó en la rodilla Y se repertaba Lupe Chillando como una ardilla Mamá de Anduno Me dijo Lupe a su mamá Cuando le andaba gatiendo A la orilla de la cama Mamá de Anduno Y me pegó una troncada Me jaló de los cabellos Y me dio fuerte en el pecho Me dio también un nudo Que hasta se me juega en el hecho Me salió con la mente De la vieja A la tarde como pude Me salí de majarete Como un dolor en las cunchas Que me dejó estar en el leque Mamá de Anduno Le dijo Lupe a su mamá Cuando le andaba gatando A la orilla de la cama Mamá de Anduno Y me pegó una troncada Me jaló de los cabellos Y me dio fuerte en el pecho Me dio un puto a 10 años Y me dio un puto a 10 años Que no se cansan yo menos Ponte la en agua bonita Que te comprendí y me pepa Y nos vamos a ir faltando Pa' que todo el mundo sepa Que para bailar chilena No hay mejor que ni negrita Costeña de pura cepa Con tu blusa de Shakira Y tu cinta colorada Le darán mucho color A todita la enramada Y no habrá negra más linda Como tú mi prenda mala Revolotea, revolotea La enagua pa' donde sea Que yo con mi pello rojo No estaré dando pelea Revolotea, revolotea La enagua pa' donde sea Y al himno de mi chilena Mi tigrita zapatea Y dice Soy como el agua de coco Dulce si quieres beberme Pero también soy sabroso Tanto como el chile verde Si te gusta lo pitoso, negra ¿Qué esperas? Que no me muerdes Y yo enamoré Una muchacha Y a mi casa la llevé Como dijo que era virgen Rezando en el pasé Y al otro día Que me dice Que pendejo es usted Y yo enamoré Otra muchacha Cuando se le da la escuela Y me dijo La camija Ven enamoré De tu abuela Yo quiero un pirote Grande No un gancito Marinela Ahora que envejecí Ya me creció la barriga Ya me creció la papada La ceja Me está creciendo Y lo que quiero que crezca Creo que se me está encobiendo Y el viejo Que se enamora De una mujer jovencita Siempre se anda haciendo bola Parece oreja de toro Más cerquita De los cuernos Muy lejos de la cola Más que no Yo sé que muchos te miran Con un deseo de tenerte Pero tú ya tienes dueño Y para mi buena suerte Soy el negro Que tú quieres Y abrazas Hasta la muerte No se hagan más ilusiones Que tanquiera tiene dueño Y por mucho que la mire No van a quitarme un sueño No van a quitarme un sueño Y el que se me ponga guapo A respetar Yo van a quitarme un sueño Rebalotea Rebalotea La nueva Pa' donde sea Que yo con mi paño rojo Te estaré dando pelea Rebalotea Rebalotea La nueva Pa' donde sea Y el ritmo de mi chilena Me grita Ahora sí Ya no veo que zapatén Ya se cansaron Ahora sí Se cansaron Es bueno porque yo tampoco Sigue la maca dando Y los tristes Se quedaron sentados Es igualito a su padre Lo dice mi negra diario Y en contra de un parecido Ya se me ha vuelto un parvario Son como dos gotas de agua Lo dice toda la gente Y con mucho que lo muero Creo que no es ni mi pariente Quien está en la cara de la caida Y el pego está en tu culote Ese negra no es mío Aunque a mi negra no le guste Yo no tengo las ojas atones Ni cachetes de vejilla Ese negra no es mío Aunque a mi negra no diga Ese negro cabeza de orcajuto No es mío A vueltas a la cara Me dice Pero eso yo no creo Si no soy bien parecido Creo que yo no soy tan feo Son como dos gotas de agua Le dice toda la gente Con mucho que lo muero Creo que no es ni mi pariente Yo no tengo la cara de la caida Y el pego está en tu culote Ese negrito no es mío Aunque a mi negra no le guste Yo no tengo las ojas atones Ni cachetes de vejilla Ese negrito no es mío Aunque a mi negra no diga Esto sí es sabor costeño Como no Me enveno de negra un día Y me trajo chando chando Y nunca me daba nada Nomás me daba tanto La gente a una chacita Pude llevármelo al río Y ahí le decía A mi negra Lo que me había prometido Ay, qué bonito Ay, qué bonito Yo trajo lo que tú quieres Y tú lo que necesito Ay, qué sabroso Ay, qué sabroso Porque me diga A mi negra Lo que un día Se adhira al pozo No me lo vienes, negra No me lo vienes, negra Me lleno de color Esta es mi camisa colorada Ella me dejó en la frente Yo hasta donde se dejaba Me dijo Te quiero mucho Y yo no te ando tanteando Pero lo que tú me pides Todavía lo estoy pensando Ay, qué bonito Ay, qué bonito Yo trajo lo que tú quieres Y tú lo que necesito Ay, qué sabroso Ay, qué sabroso Porque me diga A mi negra Lo que un día Se adhira al pozo Tomar en el cueitecita Le refregaba la espalda Y me decía La canija Por debajo De la palda La lleve de reculada A lo más hondo De río Y ahí me entregó Mi negra Lo que me había prometido Ay, qué bonito Ay, qué bonito Yo tengo Lo que tú quieres Y tú lo que necesito Ay, qué sabroso Ay, qué sabroso Porque me diga A mi negra Lo que un día Se adhira Y el que se siente Me invita las chelas El que se siente Me invita la cerveza Así que Vamos a seguir bailando Si de la costa se vio No hay un día Me invita la cerveza Y como uno Yo soy muy reconocido Si soy de un amor No hubiese Y dice, vámonos, chinche el piquete, le dijo la pulga al piojo, no te mendes curando, que si te descuidas, cuidao. Negra, sin tu amor no me hallo, nada, nada, me divierte, mejor que me parta un rayo que no lo deje de quererte. La mujer de senos chicos, dicen que es inteligente, pero yo no soy su cliente y eso a lengua se me nota, a mi la mujer compadre me gusta bien pendejota. La mujer en Acapulco me dijo una cosa en juego. Y con eso te he dormido, le dije que luego rego. La mujer en San Marcos dijo una cosa, sonrió. La agarró en la mano y le dijéramos, ay, luego, 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 ¿dónde está mi nero? Ahora le doy a la agua porque se pere a la pierna. Ay, luego, 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 ¿dónde está mi nero? Ahora le doy a la agua porque se pere a la pierna. Y dice, tú no buscas a quien te quiera, buscas a quien te entretenga. Y mujeres como tú, no hay hombre que les convenga. Eres como yegua bruta, no hay silla que te acomode ni reata que te detenga. Y ya lo dijo el par en Roma y el capellaño en Bolivia. La que está enferma de amor, no la alivia el alcampor ni los baños de agua tibia. La que está enferma de amor, solo con esta se alivia. Vale que no. La que está enferma de amor, solo con esta se alivia. La que está enferma de amor, solo con esta se alivia. Y una que el día me dijo con dulce y muda. Quiere me fuera el agua para que una de acel. Ay, luego, 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 ¿dónde está mi nera? Mira, le doy a la agua porque se pere a la pierna. Ay, luego, 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 ¿dónde está mi nera? Mira, le doy a la agua porque se pere a la pierna. Dice, quisiera ser hombre rico para vivir diferente Quisiera ser gallo fino para ver la muerte de frente Quisiera ser feo un rato más para ver qué se siente Puso mis ojos en ti y ahora nadie me detiene Yo soy como el ratoncito que lo que quiere lo obtiene Me he de comer ese queso, no le hace que me envenene Y es bonita pero es coja, me comentaba el señor Y el que desprecia una coja creo que viene un error Si la mujer es bonita, el que más coja, mejor Y estos besitos los hice para todas aquellas mujeres Que pertenecen a la UBA La UBA es la unión de viejas argüenderas Donde la líder es Paquita, la del barrio Pinche gordo me caigóla porque nos ofende mucho Quisiera saber de qué barrio es para el de agar un puñete Lo voy a dejar peor que Fabi Luchy Pero a chupetones Dice Que soy rata de dos patas Y también bicho rastrero Me tratas como alimaño Yo que fui tu amor primero A lo mejor si soy rata Pero no de tu agujero Me ofreces un cheque en ronco Que ya tienes firmadito Sabes que yo no me vendo ni te cobro el favorcito Y si quieres deshacerte del famoso chiquecito Le voy a dar un consejo Tómalo y hazlo bellito Lo que te rastres de mi vida Una vez fui tu filete bien jugoso y exquisito Ahora que ya no me quieres Solo soy taco placero Hecho de puro cuerito No será que el que pasó Te abrió mucho El apetito Le gritas a todo el mundo Que tengo todo chiquito La mujer cuando es golosa Cualquier suculenta cena Se le hace solo un caquito No habrá quien pueda llenarte de nubes Tu gasto cielo Tienes todo tan trantote Que si vas a comulgar En lugar de darte hostias Tendrían que darte un puñuelo A la gorda de Paquita Le quise hacer buen trabajo Y en plena acción me gritó Muévete como un carajo Y se ponen a llorar Compren el disco de Pepo Ramos Y vénganse Vénganse Yo gozo cuando me vendo La verdad a Dios Espero que ustedes también Dice Pobre de aquel que de noche En cualquier mujer confía Yo enamoré una mujerita Que una dama parecía La llevé al departamento Porque así me lo pedía Y cuando metí la mano Tenía una vaina compadre Más grandota que volvía Era una mujer marciana Con chiche en algo y mandana Y entre melón y melames Mataron un pajarito Melón se acabó las plumas Melames ya había conmigo Lo van a ayudar todos Con las palmas Sobre todo los que Están sentados Con las palmas así Todos Muchas palmas Quiero ver muchas palmas Hagan de cuenta Que es Domingo de Ramos Sí Que lo está en la vida Domingo de Ramos Luego, luego, luego De mi vida Yo quiero Parirte único La mancónica de tu ají Ni con que Papá lo sepa Si quieres Me voy sentido A vivir A fin o tepa Se despide Luego, luego Ya se va De retirada Y me pongo De la costa De esa mujer Extrañada Ay, luego, luego La golita Esta ni negra Mira, levo, levo Porque se bebe A la pierna Ay, luego, luego Me voy ¿Dónde está mi negra? Mira, levo, levo Levo Porque se bebe A la pierna Gracias Collante Qué suerte En este bello Pueblo Gracias a todos Cuídense Cuídense bien Muchísimas gracias Gracias Pepe Gracias